En este pequeño ejemplo, vemos cómo utilizar un sensor Keyboard para registrar una cadena de caracteres. Un sensor Keyboard habitualmente lo utilizamos para hacer nuestra lógica sensible a la pulsación de una tecla concreta, pero se puede configurar para guardar la entrada de teclado en una propiedad. En este ejemplo construido que podéis descargar de los comentarios, tenemos un objeto de tipo texto llamado mensaje. Tiene un sensor Keyboard llamado todas teclas, donde se ha asignado la propiedad Text al campo denominado Target, propiedad en la que se guarda lo tecleado. La propiedad Text es la llamada TextGameProperty del objeto de tipo texto mensaje. Abrimos las propiedades en el editor lógico con la tecla N. Como sabemos, lo que asignemos en el GameEngine a una TextProperty de un objeto de texto se verá escrito en ese texto. Otra propiedad booleana sirve para indicar cuándo se guarda lo tecleado. Esta propiedad la hemos llamado Registra e inicialmente es falsa. Hemos puesto esa propiedad en el campo LogToggle del sensor Keyboard. Además, hemos puesto lógica para que al pulsar la tecla S se ponga Registra a verdadero, con este sensor Keyboard conectado a este actuador Property. Esta propiedad se pone a falso con una lógica similar pulsando Enter, que es además la tecla que usamos para validar lo tecleado. Como ayuda se han añadido dos objetos de texto más, instrucciones con la explicación y Escribe, que es invisible inicialmente y que se hace visible al pulsar S. Se vuelve a hacer invisible al pulsar Enter. Al pulsar P y luego S, vemos que aparece el cartel Escribe y lo que tecleamos aparece abajo. Incluso nos permite borrar con la tecla de suprimir. Pulsando Enter queda la cadena validada. Podríamos utilizarlo para lo que hiciera falta. Escape. 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 Escape.